De Madrid recuerdo. Bajar en Avenida América. Comprar tabaco en Hontanares. La Gran Vía. Sin autobuses londinenses ni triunfo mundialístico. Ni selección ni pulpos profetas. Una especie de Broadway con teatros, Starbucks, McDonald's y pepinillos en vinagre. De Madrid recuerdo. La gitana que le robó las puntas de ballet a Ana. De Madrid recuerdo. Mucho ruido y pocas nueces. Unos cuantos recitales. Los estudiantes de Ávila saltando en Astorga la casa de los Panero. El vino de garrafa casi como ajenjo. Todo lo castizo y castellano. De Madrid recuerdo. Los premios del ejército recuerdo yo de Madrid y anuncios del perro del hortelano, el oso y el madroño. Concha espina, una moleta en el Manzanares, la Cibeles. Mírala, la puerta de Alcalá. De Madrid recuerdo que cumplía 26 años la noticia de un aborto. De Madrid recuerdo carteles de la Falange, el Prado, la calle Belpez, el Bar Salamanca. Otro vino de arcada y carcajada con Juan Moriarty, delirium tremens. Recuerdo de Madrid, recuerdo. La soledad de un maño. El triunfo de una derrota. La derrota de un sueño. El sueño de una excusa. La excusa de un perdedor. Mi reino por un caballo. De Madrid recuerdo un recital el día de mi aniversario, homenaje a Antonio Vega. Calle La Palma y San Vicente Ferrer. Yo solo apoyaba en la mesa, maniquí. Sin los poetas de Lampa, sin Sergio, sin Marcus, sin Gonzalo, sin Oscar, sin Escribano, sin Versus, sin Escarpa, sin Aguado. Solo leo Celada y su amiga, a la que terminé abrazado y besando, pero me dejó solo. Y solo las ganas. De Madrid recuerdo ir vagando por la noche. Un cojo manteca por aquellas calles, lejos, cerca, al lado de tu casa en Madrid, como un swing gitano, volviendo a casa de mis paisanos. De Madrid recuerdo el camino hacia la perdición, hacia Plaza España. Trabelos, brasileñas, rusas, rumanas, cubanas, mayores de cincuenta, asiáticas, desdentadas y la reina de Ghana, sentada a las puertas de un teatro, cogiéndome la mano y diciéndome, tú, guapo. Mi mano con su negra mano, encallecida. Mi mano negra con su mano negra. De Madrid recuerdo ir de la mano con una negra hasta un portal, cobalto, oxidado. Como mi alento, como la herradura, como mi alma. Recuerdo de Madrid cruzar el umbral de un portal con un oscuro ángel. Subir tres pisos, ver la miseria de mi miseria. Yo, ahí, entre ecos de idiomas, de samaritanas, de amor y noche, todo un miserable. Recuerdo de Madrid llegar a la pieza, previo pago a un moro, que en el pasillo ve a Al Yashira en un televisor destartalado. Yo, ahí, en la habitación con la negra, yo, ahí, colgando mi ropa en un oxidado perchero, como el portal, como la herradura, como mi alma. Recuerdo de Madrid la ausencia en el guión de Robert De Niro en Taxi Driver, entrando a matar. Yo, ahí, con sudor frío en la nuca, pensando en el último discurso de Franco en la Plaza Oriente. El posterior triunfo de la monarquía. En ese verso de rascacieros rascaleches del poeta del centenario Miguel Hernández, cuando conoció la inmensa cloaca. Y su silbo de afirmación en la aldea. Recuerdo de Madrid que quería irme de allí, en todos los sentidos. Vaciarme por dentro, salir fuera, expulsar gramíneas, semilla malgastada. Huir de allí, miedo a la entrada del veterano del Vietnam reciclado en taxista. Miedo a Robert De Niro, miedo a mí mismo. Al mismo miedo que en mí mismo habitaba de miedo. De Madrid recuerdo el sol interracial, el sexo interracial, la nada, el caos, el vacío, el amor. No, allí solo paredes desconchadas, la boquita de fresa vela negra, lo más púrpura de mi cuerpo acondonado, sin salir el néctar níveo de mis cojones acojonados. En danza de caos y confusión, eyacular toda la tinta blanca de mi desencanto sobre sus negros senos. Collar de perlas. De Madrid recuerdo el sudor de los cuerpos, el llanto de las farolas, la ciudad sin sueño. De Madrid recuerdo volver en metro con una actriz ciega, fanática de violadores del verso, que cuando llegó a mi ciudad lo primero que hizo fue coger el autobús de la Jota. De Madrid recuerdo conversaciones con taxistas, la lluvia en las guardillas, a Maxi Rey hablándome de Ángel Guinda, comer en una cantina del Cusco, chinos ofreciéndome entradas para Pip's Show, la reina de Ghana, lavapiés, malasaña, tomar un pincho viéndotele Madrid 5. Para Aguirre, 5. Para Gallardón, 5 minutos, perdón. Un poco de mayonesa, por favor. De Madrid recuerdo, me cago en tu puta madre, del poeta masturbador, de conciencias que he oído, fuego desnudo, poesía, Bruno Galindo, el retiro, la casa encendida, el que lleva la merca, la comisaría de los leganitos, Paco Martínez Soria, en la ciudad no es para mí. Hacer el baturrico con paisanos amigos, aguantar a Bernabé en brazos, las llamadas de mi tía, que vino a Madrid a hacerse artista y nunca tiene tiempo para su sobrino. De Madrid recuerdo, aquella poesía, 5 millones de muertos según las últimas estadísticas. Los estancos de Vallecas, hablar en una plaza con un bolivariano que ha venido a comprar tractores para llevarlos a la paz, charlar de Evo Morales y del grupo que toca la lambada. De Madrid recuerdo, no ver el mar, el museo del jamón sin jamón de Teruel, los sabios consejos de Juan Carlos, las prisas, ea, los semáforos, ea, el trasiego, ea, el olvido, ea. Recuerdo en la capital quedarme sin capital, la sonrisa del castor, el fusil del teniente. Pongamos que hablo de Madrid, huyendo de Zaragoza en voz de la felicidad. Gracias por ver el video.